Episodio Hola muy buenas hoycheros ¿Electronic Arts no confía en Nintendo Switch? ¿O es que quizás no confían en sus propios videojuegos? Todo esto y mucho más, aquí en un Pispas Bueno, al parecer Electronics Arts, más conocida como EA Se plantea si el éxito de Nintendo Switch va a ser bueno o no Como muchos de vosotros ya sabréis porque sois gente que lee las noticias O a lo mejor no, pero da igual, para eso estoy yo aquí, para informaros Resulta que un vicepresidente de la compañía EA, Electronic Arts, que Momento, paréntesis, él dice además que es un gran fan de Nintendo Y que lleva a todas partes su Nintendo Switch Sí, era importante aclarar esta parte Pues resulta que dicen que con FIFA 18 van a probar que tal funciona este videojuego Uno de sus grandes videojuegos para la consola Nintendo Switch Y si resulta beneficioso para ellos, ¿no? Pues todo este proceso de adaptar su motor gráfico para poder funcionar en Nintendo Switch Eh, digamos, eh, emplear tiempo y dinero, ¿no? Y esfuerzo Para poder vender juegos en una nueva plataforma, en este caso Nintendo Switch Lo siento, no sé cuántas veces digo Nintendo Switch Tendréis que aguantarlo porque este canal va de eso El caso es que están un poco como en fase beta, ¿no? Están probando a ver qué tal este nuevo mercado Pero, pero, yo me hago una pregunta, yo me hago una pregunta ¿No confían en la nueva plataforma, en Nintendo Switch? Ya lo sé, ya lo sé, lo digo mucho, lo siento O es que tal vez no confíen en sus videojuegos Y, en esta ocasión, una de sus estrellas, ¿no? FIFA Hmm, que tienen miedo de vender mal De vender poco Mirad, sinceramente, hace un tiempo, ¿vale? Hace un tiempo, cuando se empezó a hablar de este FIFA 18 para todas las plataformas Y la versión de Nintendo Switch Se escucharon cosas muy malas y muy feas Y seguramente estéis enterados de lo que os estoy diciendo Puesto que hubo muchos youtubers que lo comentaron Oh, vaya mierda el FIFA de la Switch Oh, resulta que no lleva modo carrera Está hecho con un motor gráfico peor Será como la versión de los móviles No tendrá nada Menuda mierda de juego para la Switch Vale, vale, vale Entiendo totalmente esta indignación hacia el juego, es verdad Yo mismo estuve a punto de hacer un video sobre esto, ¿no? Pero tampoco lo acabé de ver claro Había muy poca información para ponerse a hablar Con lo que decidí no hacerlo Y, pasados unos días, después de todo este revuelo La gente de Electronics Arts por fin dijo Que la versión para Nintendo Switch iba a ser la misma versión Que en el resto de consolas Que no iba a ser un juego diferente Sino que iba a ser el mismo Pero, ojo, ojo Fueron ellos mismos los que dijeron Que iba a haber una versión diferente De FIFA para Nintendo Switch Fueron ellos mismos los que crearon esta confusión Así que, en realidad, si aquí hay un culpable Son ellos por haberlo hecho Pero ahora ya no importa Esto ya forma parte del pasado Otro paréntesis Se dice por ahí que cuando juegas con un solo Joy-Con Te faltan botones para poder jugar correctamente ¿No os parece extraño? No sé, yo creo que aquí hay botones de sobras Un joystick con el que mover el jugador Un botón con el que chutar a portería Pasar la pelota Hacer un centro O un pase largo Correr con ese personaje Y no sé, me sobra un botón Pero bueno Yo la verdad es que no soy muy fan de FIFA La verdad es que solo tengo uno Que me lo compré en el ordenador Me lo compré en Origin Y la verdad es que me tira muchísimo en la Nintendo Switch Porque es una consola portátil Porque me la voy a llevar donde yo quiera Y en cualquier momento ¡Pum! ¡Venga niño! ¡Nos echamos un FIFA! Eso no es O sea, eso es lo mejor de todo de esta consola Y es por eso Y es por eso por lo que creo y considero Que el FIFA de Nintendo Switch Va a vender como churros ¡Como churros! Así que, así que lo primero de todo Un mensaje para EA, ¿no? Para Electronics Arts Tranquilos amigos Vais a vender muy, pero que muy bien El FIFA 18 Porque aquí ya los demás juegos que queráis traer a Nintendo Switch Ya no lo sé Está claro que el FIFA sí Porque es un juego top, ¿vale? Es un juego muy, muy comprado Sobre todo por la gente casual, ¿no? Que para quien no lo sepa Un jugador casual, ¿no? Es una persona que juega videojuegos Muy de tanto en cuanto no es un gamer Por así decirlo Es un tipo de persona a la que no le faltan sus juegos favoritos Call of Duty y FIFA Esos son los juegos que se compra cada año, ¿vale? Para quien no lo sepa Esta gente suele tener en su casa una Playstation Y son comúnmente llamados y comúnmente conocidos Como piperos ¿Vale? En Youtube ya tenemos a un experto en piperos Así que... Joder, macho No sé qué me pasa Yo no voy a decir su nombre porque seguro que muchos de vosotros ya le conocéis Podéis dejar en los comentarios quién creéis que es este experto Por otro lado, nos llega una bonita noticia Bandai Namco ¿Qué cojones he dicho? Bandai Namco Bandai Namco Bandai Namco Bandai Namco Ha declarado que apoyará a Nintendo Switch Si no me equivoco empezará con Dragon Ball Xenoverse 2 Y pronto sacará un videojuego de One Piece Que hombre, tiene buena pinta este juego de One Piece, ¿eh? Habrá que ver las reviews de la gente y según como pues igual me lo pillo ¿Por qué digo que es una bonita noticia? Porque no hace mucho hicieron unas declaraciones muy parecidas a las de Electronics Ads Pero de esto ya hablé en otro video Así que lo podéis ver en la tarjeta que está apareciendo ahora mismo arriba en la pantalla Es decir, es muy bonito decir que apoyarán a la consola, sí Pero... ¿No confías en tus juegos? Es decir, si tus juegos son malos La gente no los va a comprar Yo ya lo dije en el video anterior A mi Dragon Ball Xenoverse 2 no me llama demasiado la atención Me mola porque es Dragon Ball Pero tío, esos gráficos, esos dibujos a mí no me llaman Me llaman más otro tipo de animaciones Y es el mismo caso que el One Piece No sé, es un modelado extraño No llega a ser ni gráficos reales ni dibujos Es una mezcla que me parece un 3D entre falso y feo Así que sí, eso es lo más complicado para mí Elegir qué juegos de Bandai Namco me compro Porque visualmente no me llegan a llamar la atención Me gustan, sí, pero visualmente... Pero bueno, pero bueno... Bueno, están sacando juegos como el Namco Museum este Que sinceramente no tengo ni idea de qué va Ni ganas, no me llama la atención Pero bueno, les deseo lo mejor y que vayan sacando juegos Y tal vez en algún momento saquen alguno Que a mi bolsillo y a mí nos parezca guay Pues soltar la pasta Así que bueno, volviendo al tema principal del video ¿Creéis que lo que ha hecho EA es lo correcto? Decir que si vende bien FIFA apoyarán la consola Porque creo que es algo que ya se da por hecho Ya se da por entendido Es algo lógico Pero al decirlo parece que estés amenazando a los usuarios Es verdad, es que parece que les digas ¿Quieres juegos de EA? Pues empieza comprándote el FIFA Si no, te quedarás sin juegos No lo sé, de verdad A mí personalmente me molesta A mí me molesta un cojón Por eso hago este video Para quejarme un poco Pero sí, 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 switcheros Sí, seguramente me lo acabe comprando Sí, seguramente pague lo que valga Que será una burrada Seguramente Pero las partidas que yo me voy a pegar con la gente Lo bien que yo me lo voy a pasar Están por encima de todas estas cosas Que dicen las compañías Que si apoyo, que si tal Me da igual si luego no apoyas la consola A mí FIFA 18 Para Nintendo Switch Portátil El concepto Pasar un mando Jugar Me gusta Me lo voy a comprar Que luego tú, Electronics Arts Quieras sacar otro juego Si me parece una bazofia No me lo voy a comprar Si me parece que no es un juego Que para mí valga la pena Ya puedes sacar los juegos que quieras Esto es así Lo siento mucho Tú miras por el bien de tu compañía Yo miro por el bien de mi diversión Y de mi bolsillo Porque como ya dije en un vídeo anterior Nos compraremos los juegos que queramos Y que nos gusten de verdad Los usuarios no somos tontos No vamos por ahí comprando juegos porque sí, no Nos tienes que ofrecer calidad Porque en eso gastamos nuestro dinero Así que si la gente no compra tus juegos Tal vez es que el nivel de calidad Y el nivel de lo que estás pidiendo por él En cuanto a cash Quizás no sea el correcto Porque ya para terminar el vídeo Porque ya para terminar el vídeo Un juego como Call of Duty Un juego como FIFA Que salen cada año Que cada año son lo mismo Con cuatro detallitos de nada ¿Vosotros qué pensáis? Si le bajaran el precio Seguro que venderían aún muchísimo más Seguro En fin Decidme lo que pensáis sobre este tema Si os acabaréis comprando o no Este FIFA 18 para la Nintendo Switch Y también y también algo muy importante ¿Os ha gustado este estilo de grabación, de edición del vídeo? ¿Os parece algo pesado? ¿Parece algo más bien divertido, atractivo? No sé, decídmelo si os gusta Si queréis que sea así, más dinámico Porque en este mundillo de YouTube De los canales que son muy parecidos al mío No veo a nadie que haga esto Y me gusta ser diferente No quiero tener un canal... Un momento, que cambio el fondo Como os decía, no quiero tener un canal Que sea un refrito de otros canales y otros vídeos No, no, no Yo quiero ser totalmente diferente Así que por favor, dejadme ser diferente Bueno, si has llegado hasta aquí Pues muchísimas gracias Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Ah, que se me olvida Y si no estás suscrito Ya sabes Porque no es la gente No quiero estar aquí No quiero estar ellos sunshine Un mill melhores Compressor Tenga Un mill Dentro ¡Suscríbete!